Economista jefe de Tresis, don Daniel, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Bueno, no ha sido ninguna sorpresa este recorte de las previsiones, otros organismos ya lo venían anunciando, ¿no? No ha sido ninguna sorpresa, pero el gobierno vuelve a hacer exactamente el mismo ejercicio de engaño y propaganda. ¿Por qué? Porque revisa masivamente a la baja las estimaciones de recuperación, no de crecimiento. No estamos hablando después de una caída del 10,8% en el año 2020, la recuperación no la pueden llamar crecimiento. Crecimiento es lo que ha hecho Irlanda, que creció un 3% en el año 2020 y crecerá una cifra similar en el 2021. Pero lo más importante es que vuelven a utilizar la misma propaganda, es decir, bajan masivamente sus estimaciones de recuperación para el año 2020, para el año 2020 al 2021, ¿y qué es lo que hace? Lo que hace es que mantiene una estimación de prácticamente el 7% de recuperación en el año 2022, que vuelve a estar absolutamente desfasada con cualquier elemento independiente, con cualquier análisis independiente y con la evidencia de un gobierno que constantemente tiene que revisar a la baja las estimaciones propias de crecimiento. ¿Cuál es el problema? El problema es que todos los planes del gobierno, todos los presupuestos del gobierno, están basados en ese crecimiento del que partían del 9,8%, que es lo que ocurre, por lo tanto, que las estimaciones de ingresos, las estimaciones macroeconómicas y todo el engranaje de esos presupuestos está invalidado, como ya dijimos en este programa, en su momento, en octubre. Nos encontramos de nuevo ante un gobierno irresponsable que vuelve a utilizar la propaganda y el voluntarismo con este mensaje que contrasta con la evidencia que han mostrado todos los organismos internacionales. El Fondo Monetario Internacional acaba de revisar ligeramente al alza las estimaciones de recuperación de España para el año 2021, pero, ojo, refleja que España será el país con la mayor tasa de paro de toda la Unión Europea y de toda la OCDE en el año 2022 y que no recuperará el empleo hasta el año 2026, dejando en ese entorno a España como el noveno país del mundo con mayor nivel de desempleo solamente superado por países que están o en guerra o en un cataclismo económico como Sudán o Venezuela, por ejemplo. Don Daniel, ¿y está el gobierno español apostándolo todo a la llegada de los fondos europeos y a que se pueda cumplir ese calendario de vacunación que no parece muy realista? El gobierno apuesta todo a tres cosas que no tienen nada que ver con lo que ellos pueden prever y lo que ellos pueden gestionar. Lo primero es a que nos llegue una cantidad mucho mayor de fondos europeos de lo que están estimando todos los organismos internacionales y los propios países de nuestro entorno. Recordemos que casi la mitad de los países de la eurozona no han aprobado el plan de los fondos europeos y que está parado por el Tribunal Constitucional en Alemania. Primero lo fía a eso. Segundo, lo fía a unas inyecciones monetarias por parte del Banco Central Europeo enormes y a que se mantenga esos brutales estímulos monetarios que hemos estado viendo en los últimos años. Tercero y más preocupante, el gobierno espera que la reducción del desempleo y el aumento del consumo vengan en un año, el año 2021, en el que van a volver a aumentar la cuña fiscal a todos los ciudadanos, clases medias y trabajadores. ¿Nos creemos lo que ha dicho hoy Nadia Calviño de lo de la recuperación en V asimétrica o nos hemos de quedar con la lámpara de Aladino o cuál es la letra que deberíamos aplicar a esta situación? Bueno, es que el concepto de V asimétrica que se inventó la señora Nadia Calviño cuando ya era bien evidente que la V no iba a ocurrir no deja de ser una L mal escrita, ¿verdad? O una lámpara de Aladino, como dice el ministro Escrivá, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Pues básicamente una recuperación ligera, un rebote ligero que vuelve a nivel de estancamiento. ¿Cuál es el problema? El problema es que el gobierno continúa haciendo lo que no hace ningún gobierno serio. Todos los gobiernos de la Unión Europea y de la Eurozona, que muchos de ellos no es que estén llevando a cabo una gestión fantástica, pero por lo menos están siendo realistas. Están hablando de lo lenta que va la recuperación de la Eurozona. Están hablando de los retos del primer trimestre en el que ya la AIREF y el Banco de España esperan una caída del Producto Interior Bruto de España. Todos los gobiernos están hablando de prudencia. Y aquí se continúa con ese mensaje voluntarista y optimista constante que es lo que ha sido la constante desde el principio de la pandemia. Recordemos que la ministra Calviño dijo que el impacto de la pandemia iba a ser poco apreciable en la economía. Recordemos que llevan hablando de recuperación sólida y robusta desde septiembre. Y el problema es que con buenas intenciones y con palabrería no se solucionan los problemas. Si se le ponen escollos a la inversión, se le ponen mayores dificultades a la creación de empleo. Se sigue generando esa tensión constante en la que el gobierno utiliza los globos sonda para atacar a los inversores, atacar a los creadores de empleo, etc. La recuperación va a ser mucho más lenta. Y vuelvo a repetir, el Fondo Monetario Internacional sitúa a España a la cola de la recuperación entre las economías desarrolladas. Hay muchas economías, Portugal, Grecia, México, Brasil, con mucha exposición al turismo y mayor exposición al turismo que nosotros, que están recuperándose de manera mucho más sólida. Y el gobierno acude constantemente a que intentemos olvidar lo que ha pasado, intentemos olvidar el presente, porque los datos de paro siguen siendo muy malos, porque el crecimiento del PIB en el primer trimestre va a ser probablemente negativo. Entonces, siempre que olvidemos lo que está ocurriendo y que pensemos que dentro de seis meses va a estar todo solucionado. ¿Y basado en qué? Pues basado en su voluntarismo. Pero el problema es que, incluidas esas estimaciones relativamente optimistas de los organismos internacionales, dejan a España a la cola de los países desarrollados, de los países de la Unión Europea y de países que están mucho más expuestos al turismo. Y tienen que cambiar de política económica ya. Tienen que dejar de amenazar constantemente con cambios de la legislación laboral, de la legislación impositiva. Tienen que estar ya orientados, como están haciendo los países líderes, a atraer el máximo de inversión posible y a generar verdadera creación de empleo, no recuperación o absorción de ERTE, que es lo máximo a lo que ya aspira, según sus propias estimaciones. Don Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias. Un saludo. Don Cristiano, ¿cómo lo ves?